Para hablar de navidades No comire sorpresas y no me avergüenza Y ni culpo a Dios de aquella pobreza Tuvimos muchas carencias y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa Mi apa buscándole al jale y mi ama comentaba Tal vez llegue santa por la madrugada Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo Tristes navidades jugando con tierra junto a mis hermanos La troquita vieja, una muñequita, un balón desgajado Mi padre sonriendo pero lo noté que había estado llorando Tristes navidades pasamos de niños hoy la recordamos Y no le ponemos demás señores Y nada más lo encalamos decían mis hermanos Así fue la infancia triste la pasamos Jugueteando con mi hermano Hay suerte pa'l otro año Desempolva la pelota Y échale tierra ese carro con el que jugamos Aunque calo el hambre nunca nos rajamos Y cada diciembre vienen los recuerdos de nuevo a mi mente Pero así en la vida hay alguno nos toca tener que ser fuertes Les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente Que aunque ahora no hay mucho pero con un trago junto a la familia Diciembre es diciembre ¡Gracias por ver el video!